Rafael tenía una lámpara estropeada y hoy está aprendiendo a reparársela él mismo. Es una acción que forma parte del programa Reparado Mejor que Nuevo, iniciativa impulsada por el Área Metropolitana de Barcelona y que ayuda a los usuarios a arreglar objetos rotos con el objetivo de disminuir el número de residuos, algo que también va muy bien en tiempos de crisis. Los clientes están acompañados en todo momento por un técnico especialista que les ayuda y les enseña durante todo el proceso de reparación. No es complicado porque tienen la ayuda de los técnicos que están aquí. Cuando tienes un handicap o tienes una pequeña duda, enseguida te atienden, claro, es eso lo que pasa. La base principal es esta. Sea o no sea por el efecto de la crisis económica, cada vez son más las personas que deciden reparar sus pertenencias antes de comprar de nuevas. Uno de los grandes defensores de la cultura del reparado son los holandeses de Platform 21, que realizaron en Barcelona un taller de reparación de paredes con piezas de lego. He especializado en construcirlos viejos con paredes para elevar el contraste de la ciudad. Está conectado con grafiti y arte de la calle, pero en un modo no vandalista. Así que intento mantenerlo real y al mismo tiempo traer un poco de color a la ciudad. El colectivo holandés, que también ha enseñado a mejorar sillas antiguas en un taller organizado por el Design Hub Barcelona, cree que todo es susceptible de ser reparado. Sí, sí, absolutamente todo. Y cualquier objeto reparado adquiere un valor nuevo, nos lo hacemos más nuestro, adquiere otro valor para nosotros, aprendemos cómo funcionan las cosas. Según la Agencia de Residuos de Barcelona, cada ciudadano genera 500 kilogramos de residuos al año. Es por ello que reparaciones como las de Rafael no tienen precio, ni material, ni tampoco moral.